muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada lunes las mejores jugadas de la semana vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas let's go y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde comprado las skins para hacer los contratos se llama skin baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de csgo por dinero real y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento tiene varias formas de depósito como paypal paysafe card g2a pay y además si compréis las skins con tres los se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender os aparece el inventario seleccioné la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de steam os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola si queréis ahorrar dinero conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar os dejo el enlace en la descripción y vamos al lío chicos y chicas vamos a empezar ya con la jugada en la primera del mejor jugador del mundo de simple vamos a ver lo que ha hecho uno para tres contra más lions vale perfecto qué puto animal es el ucraniano menuda bestia colateral no scope gesot walvan vi abs miras madre mía el título más largo de la historia pues al parecer se ha hecho un colateral gesot desde aquí y encima no scope bueno bueno la suerte que tienen algunas personas sigamos el rigón 1 versus 4 con la diguel escondidito aquí en bench ostias tío no te creo no te creo la he hecho perfecto la he hecho muy muy bien como disparaba se escondía disparaba el resto simplemente quería matarle a walvan pero no ha sido suficiente bien él no estará feliz vamos a ver saber pues a ver este clic tiene que ser antiguo porque juraría que ha sido un oscuro vamos a verlo repetido o no sé si al final metió la mira no ha sido un oscuro este clip es antiguo pero menuda santa barbaridad y bueno evidentemente yo os digo una cosa vais a ver el mejor clip del año de counter strike disfrutar encima del castillo vais a flipar mira mira vamos a ver repetido el noscop que creo que lo que queréis ver esto es historia chicos historia aquí 9z tenía el primer mapa el segundo forward time y el tercero también esto fue historia de con teresa y chicos y chicas johnny ha pasado la historia ya pasaste pero este clip es tremendo vamos a ir ahora a flom yo cuando lo he visto hoy en twitter digo no me lo creí o sea no me lo he creído porque el partido acabó súper tarde en españa yo dije nada me voy a dormir en qué momento estoy a flome joder joder se va a hacer un ex acceso ostias este clip también eh evidentemente salvando muchísimo la distancia vamos con un kobe de complexity ojo jajaja jajaja perfecto jajaja vamos a verlo repetido si queréis sacar a la persona que está en su vida pues ya sabéis te da esa doble piña que cae perfecta y nunca mejor dicho vamos a ver ahora movimiento de tarik vale se hace a los tos uy le están disparando dos eh uuuu como se ha azafado de los tos eh como se ha azafado de los tos tontari vale siguiente clip ya ok no sé que va a pasar perdona Solo ha saltado Hay repetición, ¿no? El clip dura bastante Vamos a ver la repetición de setup En qué momento El Gleife debe estar diciendo Este tío va cargado Joder, tío Siguiente clip Y último antes de la segunda selección 1-1 vs 5 Ninja de Fuse O sea, dice que la va a defusar cuando quedan 0-0-0-0 Imaginaros la situación Estáis 1-5 Los terroristas ahí defendiendo la bomba Ya dan la ronda por ganada Supongo que llevarán pistolas Todos, o sea, llevarán economía Porque él va con USP Bueno, han ganado 5 rondas, no tiene sentido que vaya con USP Pero da igual 0-0-0-0 1 vs 5, esto es Increíblemente difícil de hacer Mira, llevaba scout Bueno, chicos y chicas Primera parte tremenda Espero que reventéis el vídeo a like Porque esto está siendo increíble Vamos a por la segunda sección Y vamos al lío Fails y momentos graciosos Vamos con el primer clip Que dice que a Sipes le ha dado Un ataque al corazón Vamos a verlo Vamos a verlo Nico plantando Sipes Que está haciendo bastante ruido Vale Uy, uy Sipes Se está notando la edad Está dicho Madre mía Qué susto me he llevado Vale Vamos a ver ahora un clip Este Pone Kenny es triste Ay, 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 ay Que se han cargado a la gallina No me jodas Y Kenny es triste Diciendo Pero por qué se ha cargado a la gallina Sería su gallina Tendría cariño Vale Electronic se asesina a Bumich Vamos a verlo Esta es la del partido De la ronda de Simple ¿No? Con la P250 Ok ¿Pero por qué? ¿Pero en qué momento? O sea, se pensaría que habría Evidentemente a alguien Cubriendo esa zona Pero a tu compañero no era Siguiente clip De Saibu Vamos a verlo Pero Saibu Uh Pero, o sea Se hace la ronda Y le dice Oh, qué buena Tú la tienes, compañero Y se va Bueno, Saibu El mejor compañero de equipo Que uno puede tener Vamos a ver el último clip Que dice Simple Le dropea a Aku A Alu Disculpad, Unaka Dudo que lo haya hecho a posta Pero si lo ha hecho a posta Este tío tiene un cerebro Galaxia Pues nada, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el vídeo Del like No olvidéis de decirme Cuál ha sido vuestro clip favorito Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau